Música Buenas tardes amigos, en esta oportunidad la Red de Municipalidades Rurales del Perú les invita a participar del concurso de buenas prácticas y experiencias innovadoras en las gestiones municipales 2009. El objetivo de este concurso es visibilizar y promover las experiencias exitosas que se dan en el ámbito local y que se pueda promover a nivel nacional. Los temas que se está previendo para este concurso son los temas relacionados a la lucha contra la corrupción en el ámbito local, la mancomunidad municipal, el desarrollo económico territorial, estrategias de adaptabilidad al cambio climático y gestión ambiental, así como los temas relacionados a servicios públicos. Nosotros esperamos las experiencias enviadas hasta el 20 de septiembre, por lo cual contaremos con un grupo de profesionales y especialistas como jurados, los cuales van a calificar y además premiarán estas experiencias ganadoras en el marco de la conferencia anual de municipios rurales, a realizarse este 15 y 16 de octubre en el local de Inictel. Bueno, esperamos y hacemos extensiva la invitación a las diferentes municipalidades que puedan ver este comunicado y cualquier información pueden acercarse a las oficinas de Remurpe o en todo caso ver la página web www.remurpe.org.pe Cualquier información al correo concurso2009.remurpe.org.pe Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!